Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscribite y accede a nuestro contenido premium. Doctora, ¿qué información tienen ustedes sobre esta visita, las llamadas que le hicieron a las madres? Bueno, desde el día de ayer, a partir de las seis, seis y media de la tarde, 11 números de madres comenzaron a reportar las llamadas de parte del Sistema Penitenciario Nacional. Inclusive personas que estaban adentro en conjugal expresaron que los jóvenes se estaban moviendo de las celdas y les estaban expresando que iban libres. A las madres lo que les adujeron es que era una visita especial y no fue a todas. De los 136, bueno, alrededor de 25, 26 madres son las que están adentro. A las demás no las dejaron entrar, le están pidiendo que sea en visita especial, que las dejen entrar a ellas también. Evidentemente, una esperanza que tengan de libertad a ellas pues las anima. Sin embargo, pues pedimos que el Sistema Penitenciario Nacional hable con la verdad a las madres y que no juegue con los sentimientos también de los privados de libertad. Yo creo que estar ahí adentro es un dolor muy grande. Eso le ha traído a muchos privados de la libertad problemas psicológicos y estar creando en ellos una esperanza que, y luego le salen con otra cosa, creo que también es estar jugando con sus sentimientos. ¿Dóctora, familiares de quiénes podemos estar dentro de sus representados? Está adentro la mamá de Francisco Rayo, está adentro la mamá de este muchacho de la Callo, está adentro el tío de Navarrete. Bueno, hay un sinnúmero de madres que están adentro, como te digo, son alrededor de 22. Está la mamá de Yader, que es un muchacho deportista, que estaba procesado por robo y en su mayoría son los delitos menos graves. En los que han llamado está la mamá de José Rafael Navarrete, que es un menor de edad que fue declarado culpable por el juzgado segundo de adolescente. Entonces, a ella se le llamó casi a las 8 de la noche y le dijeron que vinieran al sistema. A otras no le dieron explicaciones. Tengo entendido que a una madre de la ciudad de Granada no dejaron ni siquiera verlo y le expulsaron inmediatamente el sistema después de que ellos mismos fueron a los que le llamaron. Doctora, y aquí en este centro, ¿qué madres están que no las dejan entrar? Todas están en el parqueo. Por ejemplo, en el caso de Navarrete, el tío está esperando porque no lo dejan entrar. Están otras madres de diferentes departamentos que vinieron, que no fueron llamadas, pero que vinieron al sistema a ver qué era lo que pasaba con sus hijos. John, ¿qué es ilusual este tipo de programación de visitas cuando no les habían avisado? Mira, para nosotros es una sorpresa porque las visitas especiales dos días antes ellos las hacen saber. Más para la preparación de las madres, no vas a decirle a la madre en la noche que tiene visita especial en la mañana cuando sabemos que las visitas vienen a partir de las 8 de la mañana y ellas tienen que estar aquí desde las 6 de la mañana. Pero sí nos llama la atención que los cambiaron a muchos de celda, les preguntaban su nombre, les decían de quiénes de las dos personas de sus familiares tenían cédula. Como te digo, para nosotros cualquier esperanza de liberación es una señal positiva, sin embargo, pues vamos a esperar. El tema lo que hizo fue estar llamando a los familiares a través de los teléfonos que aquí con ellos tienen mostrado. Y al final ya como a la 1 de la madrugada nosotros decidimos que los que no aparecían en el estado no nos habían llamado. Entonces venimos aquí muy de mañana y a las 5 de la mañana nosotros estamos aquí haciendo presencia. Entonces efectivamente pasaron listas y estaba un grupo de madres, como de 20 madres, ¿verdad? Están adentro de una visita especial, ya llevan como de un hora y medio de un hora y medio. No sé pues con ellos, unas entraron con comida, otras entraron con recelosas, porque no se saben la situación, no informan nada. Es que van a salir o simplemente es una visita especial. Y a ustedes los que no estaban en listas, ¿qué les explicaron? Lo que no estábamos registrados simplemente dicen que van a esperar orientaciones, que no tienen orientaciones de sus secretores, entonces estamos ahí pues a la espera. ¿Cuántos no registrados, familiares que no estaban registrados? No estábamos registrados y no nos llamaron porque el sistema penitenciario estuvo llamando desde anoche. No, pero es decir, ¿a usted pues otras familias que estén ahí que llegaron que no están registradas? Ah, sí, ya vemos varios, una buena cantidad. Y recuerden que son 130 presos políticos y apenas entraron 20, ya vemos una buena cantidad con el... Su nombre es... ...presionando con nuestra presencia, a ver qué noticia anotamos, pues, qué resolución hay sobre ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!